La presa rehabilitada de San Marcos 1, que se localiza en la parte alta del inicio de los bosques que tiene Taxco, actualmente se encuentra desbordada de agua por el exceso de líquido que logró captar por las intensas lluvias registradas en los últimos días en la ciudad. Esta presa es la más antigua ubicada en la comunidad de Landa y que sirve para el abasto de agua para algunos barrios de la parte alta de Taxco, ahora luce totalmente desbordada. La caída es impactante, lo que genera una gran cortina de agua que cae sobre el caudal y se conduce a la microcuenca del río Cacalotenango. Hasta el momento el desbordamiento no ha generado afectaciones y alimenta los caudales de las microcuencas del municipio de Taxco de la región sureste. RTG Noticias, Raimundo Ruiz. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.